El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús El Señor les bendiga Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas A través de Youtube por Luz TV 7 Más bendiciones Saludos a los que nos están sintonizando en este día Al Pastor Jaime Banks Puerta Presidente y fundador de la obra evangélica Luz del Mundo Internacional Y está pendiente de que esta Escuela Dominical Llegue siempre a tu casa en el mundo entero Hoy tenemos una enseñanza extraordinaria En comunión con Dios El Señor nos hablará cómo es estar en comunión con Dios Y los beneficios y los beneficios que tenemos estar con Él Vamos a la lectura de la palabra Y ya vengo para darte lo que el Señor tiene para nosotros Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas En el capítulo 18 Allí nos ocupa la lectura Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 Y vamos a leer el versículo 6 El versículo 7 Y el versículo 8 Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él día y noche Se tardará en responderle Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Señor te damos gracias por tu palabra Gracias porque nos permites leer Señor este maravilloso libro Te pedimos que traigas sabiduría y discernimiento a nuestras vidas Y a todos los que nos están viendo y escuchando en esta hora En el nombre de Jesús, amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por la buena lectura de la palabra del Señor El texto para memorizar Lo tenemos en el Proverbios capítulo 13 Versículo 32 Repita conmigo Porque Jehová abomina el perverso Mas su comunión íntima es con los justos ¿Puede repetirlo conmigo nuevamente? Porque Jehová abomina Al perverso Mas su comunión íntima es con los justos ¿Qué palabra tan fuerte y tan dura para muchos? La palabra abominar Aborrecer Dios abomina al perverso La perversidad está en la mente y en el corazón de mucha gente Y lo hace cometer errores terribles Por eso, mis amados hermanos El estar en comunión con Dios Nos hace apartarnos de los caminos perversos Y seguir el camino de la bondad El camino del temor de Dios Y el camino de la palabra de Dios El estudiar diariamente la palabra Nos conduce, amados hermanos A ser fieles al Señor El diálogo El diálogo es el mejor método para comunicar Así es la oración Es el medio que nos permite hablar con Dios Y las escrituras a través de su palabra La hermana Francia nos leía La palabra de la viuda Y el juez injusto Esa mujer A pesar de que no tenía a su marido Iba a donde un juez injusto Que no temía ni a Dios ni a los hombres A pedirle justicia Cada vez continuamente iba Hazme justicia Hazme justicia El Señor termina la palabra diciendo ¿Y acaso Dios no hará justicia? A sus escogidos que claman a Él Día y noche ¿Se tardará en responder? Si ese juez Que dijo No le temo ni a Dios ni a los hombres Pero le haré justicia a esta viuda Que me molesta tanto Cuanto más Nuestro Dios que es justo Nos hará justicia ¿Tardará en respondernos? Si nosotros tenemos comunión con Él Hay que reflexionar un poco Amados hermanos En mantener La reflexión con Dios Cuando vayamos a orar Tengamos en cuenta Algunos elementos importantes Te voy a enseñar La manera en que nosotros Debemos comportarnos Cuando estamos Delante de la presencia del Señor Mateo 6, 9 al 13 Dice Vosotros pues Oraréis Así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea este nombre La oración principal La oración principal Que el Señor enseñó A sus discípulos Porque ellos estaban inquietos Cómo orar Cómo mantenernos En comunión con Dios Él le dijo Oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Que tu reino Se manifieste en la tierra Miren Miren lo importante De la oración Hágase Tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Eso significa Que debemos comportarnos Como ciudadanos del cielo En el cielo No hay mentira En el cielo No hay enfermedad En el cielo No hay incredulidad En el cielo Las calles son de oro Y el mar De cristal En el cielo Estaremos continuamente Alabando al Señor Que es lo que el Señor Quiere de nosotros Que hagamos la voluntad De Él En el cielo así También se haga En la tierra Mateo capítulo 6 Versículo dice 8 Dice No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes Que vosotros Le pidáis Miren lo que es estar En una comunión profunda Con Dios Ya el Señor sabe La necesidad Que nosotros tenemos Antes inclusive De nosotros Pedírselo Y aún pidiéndoselo El apóstol dice Que Dios nos dará Más De lo que nosotros Le pidamos Mateo capítulo 6 Versículo 11 Dice El pan nuestro De cada día Danoslo hoy No se preocupe Por el pan Que Dios pueda darle Mañana Ya Dios sabe Que mañana Él Le dará pan Usted Preocúpese En estar En comunión Con Dios Preocúpese De no estar Entretenido En las redes Porque las redes Lo enredan Preocúpese Estar metido En la palabra Que Dios sabe De lo que usted Tiene necesidad El pan nuestro De cada día El Señor Se lo dará Día A día De que usted Tiene que preocuparse De estar En comunión Con Dios Continuamente Decirle Señor Gracias Por este día Pongo en tus manos Todo lo que voy a colocar Todo lo que voy a hacer Porque en tus manos Nada Se pierde Mateo capítulo 6 Versículo 12 Dice Y perdonándonos Nuestras deudas O nuestras ofensas En algunas versiones Perdonando nuestras deudas O nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores Así como yo perdono Perdóname tú En el acto De la comunión Dignas con Dios Está específicamente La ley De la reciprocidad Lo que yo haga Me lo harán a mí Y lo que yo siembro Lo cosecharé Si usted siembra odio Cosechará odio Está escrito Que el que siembra bien Cosechará tempestad Y dice el versículo 13 Y no nos metas En tentación Pero líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Eso es estar En comunión Con Dios Mateo capítulo 6 Versículo 7 Dice Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos Conozco mucha gente Palabrera Que creen que por su palabrería Van a convencer A Dios Mis amados hermanos A Dios se convence En fe En una comunión Genuina y verdadera Tener comunión con Dios Es obedecer su palabra Si tú de mañana Dice Job Buscares a Dios Y rogares Al Todopoderoso Si tú fueres limpio Y recto Él se despertará por ti Y hará próspera La morada de tu justicia Aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postrer estado Será muy grande Dios te promete La grandeza De tu postrer estado Cuando tú mantienes La comunión Con nuestro Dios Daniel Capítulo 6 Versículo 10 Dice Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido firmado Entró en su casa Y abierta A las ventanas De su cámara Que daban Hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces al día Y oraba Y daba Gracias Delante de Dios Como lo solía ser Siempre Daniel nunca Desafió Los edictos Del rey Pero él dijo Yo voy a orar A mi Dios Como siempre Como siempre Lo he hecho Yo tengo Una comunión Íntima Con Dios Y eso Ningún edicto Real Me lo va a quitar Tengo una comunión Con Dios Y ni que lo proclame El edicto Real Me va a quitar La comunión Que he decidido Tener con Dios Daniel Sobrevivió A muchos reyes Muchos reyes Murieron Pero Daniel Que mantenía Una comunión Íntima Con Dios Dios Lo protegió De la boca De los leones Dios Lo protegió De tantos Ataques Y peligros De los sátrapas Embusteros Que querían Destruirlo Porque la comunión Con Dios Hace que Dios Te defienda En el momento Difícil De tu vida Te aconsejo Busca la comunión Sincera Con Dios Que Dios Te defenderá Así Debemos Orar El modelo Espiritual Que el Señor Nos enseñó El orar El Padre Nuestro Que es la oración Modelo Lucas capítulo 11 Versículo 14 Dice Estaba Jesús Echando fuera Un demonio El demonio Era mudo Y aconteció Que Salido El demonio El mudo Habló Y la gente Se maravilló ¿Qué creen Ustedes Que el mudo Dijo El mudo Dijo Gloria a Dios Estoy seguro Que el mudo No salió A criticar Estoy seguro Que el mudo No salió A hablar De nadie Estoy seguro Que ese mudo Dio la gloria A Dios Como tiene que darlo A usted y yo En medio De las peores Circunstancias De la vida No se mantenga Mudo Eche fuera El demonio De mudo Y dele la gloria A Dios Manténgase en oración Que la oración Íntima Con Dios Te hará que camines En victoria Tener en cuenta Siempre Hermano La voz De Dios Para oírla Es importante Tener en cuenta La voz De Dios Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Dice Mas tú Cuando ores Entra En tu aposento Y cerrada La puerta Ora A tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Jesús da Las coordenadas Para la oración Uno Cierre la puerta No se deje molestar Cierre la puerta Ore en secreto Que su padre Que está en secreto Lo va a recompensar En público Mateo 18 Versículo 20 Dice Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ¿Qué significa ese texto? La comunión Que debemos tener Unos con los otros Está escrito Que si dos de nosotros Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidamos Será hecho ¿Por quién? Por nuestro padre Que está en los cielos Póngase de acuerdo Con gente de oración Póngase de acuerdo Con gente humilde No se ponga de acuerdo Con gente Revelada No se ponga de acuerdo Con gente Que cree que puede Manipular a Dios Con su palabrerío Póngase de acuerdo Con gente Con un espíritu humilde Con un espíritu Con temor De Dios Diga al hermano Pongámonos de acuerdo Hombre con hombre Y mujer con mujer Pongámonos de acuerdo Para orar Para aclamar a Dios Y cerrada la puerta Oremos a nuestro padre Que esté en los secretos Y nuestro padre Que esté en los secretos Nos va a recompensar En público Así debemos orar Jesús enseñó a orar Salmo capítulo 85 Versículo 8 Dice Escucharé Usted puede repetir conmigo Esta palabra Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz A su pueblo Y a su santo Para que no se vuelvan A la locura El mundo Con las redes sociales Está entregado A la locura Las personas Piensan lo que piensa Otro en las redes sociales Y repite Como los loros Lo que está En las redes sociales Y yo le invito A repetir La palabra del Señor Yo le invito A oír La palabra de Dios Y lo que Dios hablará Porque Dios hablará paz Dios hablará paz A su pueblo Y a su santo ¿Para qué? Para que no se vuelvan A la locura Hermanos míos Hemos visto Tanta gente Llena de locura Porque no Se ha vuelto a escuchar La palabra de Dios En su vida Han perdido La comunicación Con Dios A solas En su presencia En comunión Con Dios Y con nosotros Hermanos Debemos tener en cuenta La voz De Dios Para oírla Como lo dice Ese salvo Juan capítulo 5 Versículo 39 Dice Escudriñad Las escrituras Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas En las escrituras Tenéis La vida eterna Y ellas Estas Las escrituras Son las que dan Testimonio De mí No hay que Volverse a la locura En la Biblia Está escrito Todo Busque la comunión Con Dios Y la palabra Del Señor Lea la Biblia En el temor De Dios En la oración En la súplica En el espíritu Que Dios Le responderá Es impresionante Lo que la Biblia Nos dice Juan capítulo 5 Versículo 39 Escudriñad Las escrituras Continuamente Tenemos que estudiar La palabra Que nos dice El Señor A través De la palabra Del Señor Tenemos que tener Intimidad Con Dios Conforme Al Salmo 25 14 La comunión Íntima De Jehová Es con los que Le temen Y a ellos Hará conocer Su pacto ¿No le parece Esto maravilloso? Si usted tiene Una intimidad Con Dios Dios le hará Conocer a usted A mí A nuestra familia El pacto Que tiene Con nosotros Y el pacto Que Dios tiene Contigo Es que te salvará A ti A tu familia Y a todos Los que tú Les prediques No dejes De orar No te rindas No es tiempo De rendirse Ante cualquier Gigante Ante cualquier Dificultad Ore al Señor Que Dios Le entregará Victoria Tras victoria Tienes un hijo Reverde Colócaselo En las manos A Dios Tienes un hogar A punto De ser destruido Colócaselo En las manos A Dios Que en las manos De Dios Nada se pierde Dios está Contigo La comunión Íntima De Jehová Es con los que Le temen Y con ellos Hará Conocer Su pacto Un pacto De sanidad Un pacto De prosperidad Un pacto De victoria Caminarás Cada día En victoria Te enrumbarás Hacia el éxito Nadie podrá Hacerte mal Todos los días De tu vida Nadie podrá Hacerte daño Dios está contigo Dios cancelará Todo mal Pensamiento Que venga Sobre ti Toda palabra Hechicera Toda palabra De maldición Toda palabra De brujería O hechicería Que quiera venir Contra ti Caer a tierra Porque tu comunión Con Dios Hará que el Señor Que el ángel De Jehová Acampe A tu alrededor Y te defienda Deja que Dios Te defienda Cuando los ángeles Los hijos de Dios Llegaron a la presencia Del Señor Satanás Se coló en medio Y Dios le dijo ¿De dónde viene Satanás? Y el diablo dijo De recorrer el mundo Y de andar Por ahí Y el Señor Le dijo No te has fijado En mi siervo Jod Hombre justo Temeroso de Dios Y apartado del mal ¿Quién dio testimonio De Jod? Dios Dios dio testimonio De Jod Frente al diablo Dios dará testimonio De ti Frente al diablo Frente a los demonios Frente a los que te quieren atacar Tendrán que reconocer Que tú eres una persona Íntima de Dios Y que la intimidad Con Dios En la intimidad Con Dios Está a conocer el pacto Que Dios tiene contigo Dios ha hecho un pacto Con los que le siguen Y es de defenderlo Eternamente Y cuando partamos De esta tierra Nos llevará a la eternidad Y estaremos con Él Por toda la eternidad Estaremos con el Señor Caminando en calles de oro Y en mar de cristal Hermano Hermana de mi alma Busquemos una intimidad Profunda con Dios Que veremos su gloria Escuchar la voz de Dios Escudriñar su palabra Y tener intimidad con Dios Nos dará victoria tras victoria Éxito tras éxito Podamos cometer errores Y dificultades Pero cuando nos humillamos Dios nos levanta Con humildad Y con sencillez de corazón Y eso hermanos míos Es reconocer La multiforme Gracia de Dios En conclusión El orar Es reconocer Que Dios se encarga De todo lo que nos preocupa Dios se encarga De todo lo que nos preocupa De todo lo que nosotros No podamos resolver Dios te dice Haz tú lo natural Que yo hago Lo sobrenatural Lo que tú no puedas hacer Lo haré yo Lo que tú puedas hacer Hazlo tú Pero lo que tú no puedas hacer Yo me encargo ¿Qué quiere decir Dios con esto? Encárgate tú Te dice Dios De lo natural Que yo me encargo De lo sobrenatural Todo lo que te preocupa Todo lo que no puedas resolver Salmo 55 22 Dice que el resultado El resultado De que nosotros Busquemos el temor de Dios Es que Dios Lleva la carga Que nosotros podamos tener Dice textualmente Hecha sobre Jehová Tu carga Y Él Te sustentará Y no dejará Para siempre Caído Al justo Es el momento De decir Señor Quiero tener una vida Íntima contigo No quiero dejarme guiar Por mis sentimientos Quiero vivir una vida De temor Una vida Que escudriñe Tu palabra Quiero aprender Quiero aprender a orar En el espíritu No tener palabrerías Repetitivas Sino hacer una oración Que salga De lo profundo De mi alma Ayúdame a hacerte fiel Llegó el momento Amados hermanos De hacer la oración Pidiéndole a Dios Que perdone Nuestros pecados Que nos ayude En todo lo que nosotros No podamos resolver Suelta Hacerlo en las manos De Dios Todo lo que estás pidiendo La salud Tus necesidades Están en las manos De Dios Llévate la mano Conmigo al corazón Repite conmigo Padre Celestial En este momento Me arrepiento De mis pecados Quizás he querido Vivir la vida Como a mí me agrada Y no conforme A tu santa voluntad Hoy pido perdón Y quiero caminar Todo lo que me queda De vida Íntimamente Contigo Señor Escuchando a tu palabra Escudriñándola Y te pido que hoy Escribas mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres nunca Hoy tengo familia En el mundo entero Te serviré Señor Hasta que parta De esta tierra Y tus ángeles Vengan a reclamar Mi alma Para llevarla A tu presencia Te entrego mi alma Mi vida Y mi corazón Hacia tu santa voluntad En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y amén Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que Dios les bendiga Gracias por estar Conectado con nosotros En esta maravillosa Escuela dominical Vamos a hacer la oración Por los enfermos En este momento Usted que está allí Quebrantado de salud Que está pasando Por alguna aflicción En su cuerpo Le pedimos que solamente Crea Que para el que cree Todo le es posible Señor amado En esta hora Estamos pidiendo Por cada uno De los que se encuentran Allí enfermos Padre Santo Tú puedes hacer Un milagro creativo En esas vidas Te pedimos Señor Por todos los que están En los hospitales En las clínicas En los CDI Los que están En los ambulatorios Te pedimos por ellos Padre Santo Que están creyendo A esa palabra maravillosa Y ahora ordenamos Que retroceda Toda enfermedad diabólica Que esté atacando Esos cuerpos Toda enfermedad Todo demonio De depresión Todo demonio De ansiedad Ahora le ordenamos Que salga afuera Que retroceda Por el poder De la sangre De Jesús Satanás Tú estás vencido En esta hora Te declaramos Inoperante Déjalos libres Por la palabra En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Usted Que hizo esta oración Cuéntenos Qué ha hecho El Señor En su vida Déjenos los comentarios No se olvide Seguirnos Allí A través Del canal LuzTV7 Déjenos su comentario Y que Dios Le bendiga El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad De ser hecho Hijo Donde quiera que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús Más Música Música ¡Gracias!